Los gobiernos de Michoacán y de México arrancaron este sábado la Estrategia Nacional de Constructores de la Paz en la entidad de Michoacán, con la búsqueda de atender las necesidades y el desarrollo de los jóvenes en comunidades, pueblos y colonias, así como en zonas más complicadas por la violencia. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Rosaicela Rodríguez Velásquez, el Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, Marat Bolaños y el Coordinador General de Programas para el Desarrollo del Gobierno en México, Carlos Torres, ratificaron el compromiso de coordinación para reforzar todos los programas y acciones sociales en Michoacán a favor de este sector y de otros vulnerables. En ese sentido, el mandatario estatal explicó que esta acción federal se complementará con la Estrategia de Pacificación Barrio Bienestar, que también acerca a colonias prioritarias los programas de desarrollo para combatir desde lo social la problemática de seguridad en municipios afectados por la violencia, informe para el 113 Javier Mogaña.